Te perdí y quiero volver a verte, todos tus recuerdos se han grabado en mi mente y por tu amor hago lo que sea y cuando no te veo mi corazón se vacía. Te perdí y quiero volver a verte, todos tus recuerdos se han grabado en mi mente y por tu amor hago lo que sea y cuando no te veo mi corazón se vacía. Ese soy yo, el que te enamoró, que te dijo la verdad, aunque te mintió, que en los momentos tristes nunca te abandonó y cuando tus ojos lloraron tu lágrima secó. No quiero recordarte los malos tiempos, solo quiero que sepas lo que por ti yo siento, lo que yo siento por ti mami es amor verdadero, que aunque la gente quiera no lo cambian con dinero, te quiero en mi cama, quiero que tú seas mi bella dame y cuando estés conmigo que nunca te falte nada. Te perdí y quiero volver a verte, todos tus recuerdos se han grabado en mi mente y por tu amor hago lo que sea y cuando no te veo mi corazón se vacía. Te perdí y quiero volver a verte, todos tus recuerdos se han grabado en mi mente y por tu amor hago lo que sea y cuando no te veo mi corazón se vacía. Te perdí y quiero volver a verte, todos tus recuerdos se han grabado en mi mente y por tu amor hago lo que sea y cuando estés conmigo que no te veo mi corazón. Pasaron los años y todavía vivo en ti, mi amor Te perdí y quiero encontrarte de nuevo Yo subo a la luna por ti y bajo de nuevo Yo quiero darte un beso, llevarte al universo Y hacerte par de chistes mientras contigo converso Te perdí y quiero volver a verte Todos tus recuerdos se han grabado en mi mente Y por tu amor hago lo que sea Y cuando no te veo mi corazón se vacía Te perdí y quiero volver a verte Todos tus recuerdos se han grabado en mi mente Y por tu amor hago lo que sea Y cuando no te veo mi corazón se vacía Yo te perdí y quizás quiera volver Cuando no te veo creo que voy a enloquecer Fui de mi mami y yo tu negro Dime la verdad como el tiempo lo devuelvo Subo una nube y me quedo en el cielo Mami en tu corazón yo firmo como un te quiero Yo soy tu papi y tu metrella De todas tus amigas tú eres la más bella Mi doncella y sin ti no puedo estar Este corazón nunca te dejó de amar Te perdí y quiero volver a verte Todos tus recuerdos se han grabado en mi mente Y por tu amor hago lo que sea Y cuando no te veo mi corazón se vacía Te perdí y quiero volver a verte Todos tus recuerdos se han grabado en mi mente Y por tu amor hago lo que sea Y cuando no te veo mi corazón se vacía Los Bloody Igual to A de enfermería Igual to A de administración Gracias por ver el video Y yo la Shinza Amén Música Amén 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 C lambda C saddle